¿Cómo estás, Rosy? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás contento de estar aquí con vosotros? Te queda muy bien la barba, ¿eh? Muchas gracias. Soy muy contento también. Yo también. ¿Primera foie aquí? Sí, primera foie, paté de foie. ¿20 centímetros es un buen film? Sí, es un film muy interesante. ¿Tú eres mejor que las otras actrices españolas? No, para nada. Yo una más, una más. ¿Por qué? ¿Por qué no soy la mejor? Porque nadie es mejor que nadie. Tú muy bonita, ¿eh? Gracias. Es la bonita, ¿eh? ¿Te gusta la Francia? Hola. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y los franceses? También. ¿Pero tú gustas el sexo? Hombre, pues claro, un poquito como a todo el mundo, ¿no? Claro que sí. El sexo, el sexo. Sí. Porque a mí me gusta la felación. Ah. Se me acuerde que te ha hecho un sexo. Te gusta la felación de los 20 centímetros. Ah, me gusta. Sí. ¿Cómo le llaman Nishon en español? Tetas. Tetas. Sí. Ah. Me gusta el tetas también. Es que para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Sí. Sí. Ok. Sí. ¿Cómo estás, París? ¿Cómo está París? Sí. ¿El París cómo está? Está muy bien. Embutellé. Embutellé. Muy bonito, París. Sí, precioso. ¿Los muchachos en París? ¿Caliente? Beaucoup de regal, pero no hay gran cosa. ¿Tú conoces a mi compañero Lorento Bafito? Sí, lo conozco. Es el mejor. Muy rígolo. Hijo de puta. Y le bobe la barba. Es un hijo de puta. Hijo de puta. Sí. ¿Vamos a la playa? Vamos, vamos. Calienta el sol. ¿Dónde está la mamá de Pedro? ¿La mamá de Pedro? ¿Cómo dónde está? No, no, no. No, no. Es una cosa que se dice. No, no. No, no. ¿Es mortal la mamá de Pedro? ¿Ele es morte? Ah, mierda. Eso no sabía, tú ves. Merda. Merda, oui. En tout cas, en tout cas, Rosy. Chorizo, beaucoup. Muy paella para todo. ¿Viva España? La playa para todo. No, no. No, no, no. No, no. En la языética. En la crevette. Nueve toda l'amt. En la chariço, ¿eh? No, 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 no. ¡Caldé! Aquí es el 20punkt de Ramón Salazar. Absorte domicilio. ¡Viva España! J aseguró. ¡Viva España! ¿Viva España?